Habló el presidente Javier Milei en la apertura de Sesiones Ordinarias número 142 y esto fue lo más destacado de su discurso. Los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada, que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. Un sistema en absoluta bancarrota moral e intrínsecamente injusto. Un sistema que solo puede generar pobres y a costa de ellos produce una casta privilegiada que vive como si fueran monarcas, que llega a absurdos, obscenos de impunidad, como por ejemplo el que vivimos esta semana, cuando nos enteramos de que un ex gobernador metió tras las rejas, sin debido proceso, a un ciudadano por 50 días, meramente por el crimen de hablar mal de la corona en un chat privado. Ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos. Por si no se escuchó por los aplausos, ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos. Además, eliminamos a agencias de gobierno como el INADI, que además de cumplir el rol de policía del pensamiento, contaba con un presupuesto anual de 2.800 millones de pesos para mantener militantes restados. En esta misma línea vamos a cerrar la agencia Telam, que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda kirchnerista, incluso con la reapolición de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido responsable de uno de los peores de los gobiernos de la historia. Pero también lo vimos con periodistas, que frente a la decisión de terminar con la pauta oficial, han decidido salir a defender sus privilegios de manera descarnada, llegando a caer en delitos de calumnias e injurias y mentir de manera depravada. Lo vimos también en gobernadores, a los que solo les importa asegurarse la caja para poder seguir con la fiesta del gasto público, la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad, los aviones privados y tantos otros vicios a los que nos tienen acostumbrados los políticos hace décadas. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz. ¡Gracias!